Bueno, a ver, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a todo lo que es la presencia de una empresa en internet. Desarrollo de sitios web, de tiendas online, de llevarle potenciales clientes a los sitios web. Haciendo anuncios en Google, Facebook, Twitter, todo el tema de las redes sociales. Bueno, y también doy asesoría en cuanto a eso, en todo lo que sea la presencia de una empresa en internet. Si es que tú ya tienes todos esos servicios trabajando para ti, podemos hacer una auditoría de todo lo que ya tienes. Si estás actualizado, si es que tienes que cambiar algo, si es que hay algo que mejorar. Y ahí te vamos guiando. ¿Cómo llegaste a esto? Yo he trabajado en el tema de las viñas y en algún momento me ofrecieron hacerme cargo de la formación de una empresa. de anuncios en Google para pymes. Entonces, tomé el desafío y ahí empecé a conocer el mundo de lo que eran los anuncios en Google y después Facebook y después eso. Y también algunos clientes de esas mismas pymes necesitaban un sitio web cuando los mismos técnicos que yo había contratado sabían hacer sitio web. Fui aprendiendo con ellos un poco y después investigando. Mister Google también hace mucho. Y aprendiendo solo, de fondo, de forma autodidacta llegué a certificarme en Google. ¿Por qué es importante un sitio web? Es importante porque es como tener un local comercial físico. En el local comercial tú tienes una vitrina para mostrar tus productos o servicios. Se lo puedes mostrar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de internet. Las personas googlean todo lo que necesitan. Lo buscan todo a través de Google. O sea, el 95% de los chilenos ocupan Google como buscador. Y si tú no estás ahí, no vas a existir. Para ellos no vas a ser opción. Porque una cosa es tener un sitio web y la otra cosa es tener presencia en internet. Porque tú puedes tener un sitio muy bonito, muy encantado, pero si no transmites atrás del sitio lo que el visitante quiere encontrar en tu sitio, estás perdido. Y por otro lado, si tienes un sitio pero no tienes visitante, menos posibilidad vas a tener de hacer de concretar ventas. Por lo tanto, las dos cosas se complementan. El hecho de tener un sitio bueno, que sea un buen convertidor de visitante-cliente. Y por otro lado, tenés que mandarle muchos visitantes a tu sitio para que tenga un porcentaje de conversión. Ahora, aparte de tener un sitio web, es importante tener un buen sitio web. Tú en el mundo virtual puedes estar a la par con una empresa de mucho mayor tamaño que tuyo. Porque en el fondo la persona está viendo en la pantalla. Lo que ve en la pantalla es la imagen de tu empresa. Por lo tanto, si tú tienes un sitio web rasquita, vas a decir, no, esta es una empresa rasquita. Pero si ves un sitio web bien armado, bien hecho, que es amigable, que es responsivo, vas a decir, ah, estos callos son serios, se preocupan, me dan confianza. Y eso es lo que tú quieres ver con un conjunto de sitio web. Que la persona tenga confianza en ti. Y tener un sitio web moderno te da la posibilidad de competir mano a mano con una empresa mucho más grande. En línea no se va a ver mucha diferencia. Y tú sí vas a marcar la diferencia una vez que la persona te contacte, vas a marcar la diferencia de poder atenderlo más personalizadamente que una empresa grande. Lo que más vende a una persona son las recomendaciones de otras. Y si una empresa está en contacto con sus clientes o sus potenciales clientes y les va, no sé, clarificando las dudas, o los va informando, o los va incluso educando en su rubro, las personas se sienten más cerca, más identificadas con la empresa y finalmente te van recomendando y van ganando clientes viralmente. ¿Cuáles son los aspectos diferenciadores de tu empresa para una empresa agrícola? Mi gran diferencia con el resto de las personas que desarrolla el sitio web es que yo soy agrónomo. Yo vendo el mundo del agro, por lo tanto lo entiendo perfectamente. Y además conozco muy bien el mundo de internet, el mundo virtual, por lo tanto sé cómo integrarlo de mejor forma. Yo como agrónomo puedo entender mucho mejor los requerimientos que tiene la empresa agrícola y poderlo transmitir de mejor manera al mundo virtual. ¿Cómo se llama tu empresa? La empresa se llama PYMEDIA, una palabra que viene de la palabra PYME y la palabra MEDIA, unida en una sola palabra. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula de Raybill. Nos vemos en la próxima y espero que me contacten a través de mi sitio web. Chau.